hola bienvenidos a mi canal yo soy jackson por si es la primera vez que ven uno de mis vídeos y el día de hoy pues les traje la reseña review de estos que son los swing cool de la marca de estabilo como pueden ver acá swing cool bueno estos para los que no lo saben como yo que recién me he enterado son resaltadores y por qué resaltadores en esta presentación bueno lo que estabil lo estaba pensando al sacarlos es que estos son los nuevos resaltadores para estudiantes los resaltadores de bolsillo y pues ya vamos a hablar de eso más adelante para que vean a qué se refieren de todos modos vamos a ir al grano pero recibimos el grano de donde las he conseguido está primero el precio esto me costó 35 y esta me costó 35 total de 70 mil bienes de todos modos voy a dejar la conversión en dólares para que se vigen más o menos cuánto es el rango de los precios y bueno ahora sí donde las he conseguido en mi ciudad yo vivo en la paz bolivia por si acaso en la paz hay un lugar que es la tablada que es como un lugar parecido a mesones que en méxico creo que ya se ubican donde venden todo 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 absolutamente todo de material escolar material escolar material de escritorio incluso hay material no papelería en cartonería no sé cómo se le diga y entre esas cosas lastimosamente no hay una variedad de watch days porque las he buscado pero en material escolar o material de escritorio como les digo van a encontrar de todo las encontré ahí de una librería llamada mimis las voy a dejar en la descripción también las pueden conseguir en librería ir ve igual la voy a dejar en la cajita de descripción y bueno no sé si había mencionado esto pero de esta no tengo la presentación completa es decir de esta y la otra presentación que es la gama entera de todos estos tonos pues yo sólo tengo seis porque es lo que quería y es la que pues veía necesario no veía necesario tener absolutamente todos los colores y bueno como les decía de todos modos va a estar apareciendo aquí en la pantalla cuál es la otra presentación es prácticamente lo mismo sólo que aumentan dos colores acá pero como les digo yo no veía necesito tener todos los colores pero bueno más o menos así se queda y ahora sí vamos a la reseña y vamos a empezar con los tonos pastel exacto en los tonos pastel como pueden ver son los típicos seis colores que ya conocemos en los en la presentación de resultados todos que todos conocemos bueno porque esta biblia ha cambiado el diseño pues verán según lo que dice en la página principal esta es la presentación para estudiantes para presentación de bolsillo para llevarlo a todo lado y con más razón porque son súper delgaditos ahorita vamos a ver cómo es la punta y todo pero también traje a doña estuchera y en esta vamos a comparar cuántas caben de estas y cuántas caben de estas para ver si realmente cumple lo que dice en mi caso yo no soy la loca de los plumones que se lleva todo su escritorio a la universidad al colegio pero tengo amigas que si son así y una de ustedes sé que es así no me pueden engañar así que vamos a ver si ustedes si son la loca de los pulmones la morra loca de los plumones vamos a ver si pueden llevarse todo al colegio a la universidad ahora sí en un mega surcamiento y justo cuando la voy a estar empezando vamos a continuar con la reseña y como pueden ver aquí está la presentación para los dos así que vamos pero de todos modos en las dos es un plastiquito como pueden ver acá dice en no sé qué idioma pero dice las cosas algo que hay que resaltar de esto que viene con la protección anti secado aproximadamente una protección de cuatro horas vamos a comprobar también si es real y bueno está todo lo de siempre y está bien lo he hecho en alemania y bueno eso sería absolutamente todo así que vamos a abrirlo con esta parte siempre me emociona y como pueden ver es un plastiquito acá viene el decorativo de esta pilo y acá hay un plástico no no es un plástico este es el cartoncito acá es donde se acomoda por si quieres llevártelo pues así pero nadie se lo va a llevar así que va al pal este sería de los tonos pastel es como un boligrafito así que pues interesante ahorita vamos a hacer un swatch de estos para que vean qué tal lo que me parece muy interesante es que no sé si se logra apreciar eso como decirle pero no sé si se logra apreciar completamente es lo que vienen absolutamente todos y bueno ahora vamos a abrir los otros estos son los tonos pasteles y así vienen dejando de lado el siguiente que es prácticamente lo mismo así que abrimos el plástico y nos encontramos con lo mismo así que lo dejamos de lado y estos son los tonos neones los tonos como les decía neones los neones los fosforescentes florescentes como ustedes le digan aquí están la verdad es que estos se ven mucho más pintudos que estos estos igual son bonitos pero me gustan estos no sé por qué lo que me llama la atención es que tienen la tapita blanca a diferencia de su antecesor o el padre que viene es gordito y viene con la tapa negrita es muy se ve muy muy chido me gusta se ve como más estéril ya saben de lo que hablo bueno vamos a empezar con los tonos pastel como ya les había mencionado la presentación me gusta mucho por la tapa blanca no sé me me parece muy muy bonita porque parece molígrafo sin hacerlo pero me encanta pero ahora sí mucho bla 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 y voy a empezar con la reseña ya saben en mi cuaderno de reseñas si ustedes quieren hacerse un cuaderno parecido para su bullet journal entre otras cosas les voy a dejar el link de cómo lo hice y ahora si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ahora sí, vamos a ver si realmente cumplen lo que dicen sobre estos resaltadores, que son los resaltadores para estudiantes para llevar a todo lado. Vamos a ver si cumplen. Y como les había mencionado, vamos a utilizar a Doña Estuchera. Esta es la mía de hace unos 3 años o más. Como yo les había dicho, no soy una persona de las que lleve mil cosas a la escuela o a la universidad. Nunca lo he sido, excepto el primario. Pero fuera de eso, nunca he llevado muchas cosas. Esta es mi estuchera, como les dije, de hace unos 3 años o incluso más, porque está pues... Bueno, esta cuidada es lo bueno. Y tampoco es una cosa pues que sea enorme, pues como pueden ver, ni siquiera la he lavado. No es una cosa tan grande, así que vamos a ver si realmente cumplen lo que dicen. Yo llevaba lo básico en una estuchera. Vamos a empezar con esta Doña Estuchera y vamos a meterle absolutamente todos, como pueden ver. Hasta el momento se hace liviana. Como pueden ver, no es gorda para nada. Y entro absolutamente todos los resaltadores. Imagínense si igual le metemos mi pegamento unju por siempre y mis bolígrafos. Vamos a suponer que llevo estos. Aquí llevaba muchos bolígrafos, eso sí. Ya, le metemos esto. Tenemos ya un unju, tenemos bolígrafos, una tijera. Una tijera. Goma, goma, una goma. Y mi tajador. Este es mi tajador. Y también yo siempre llevaba algo indispensable, que es engrapadora. Ya tengo todo lo que naturalmente yo llevo o llevaba al colegio. Lo único que me falta es un lápiz y pues ahorita no sé dónde estará mi lápiz. Bueno, supongamos que hay un lápiz. Vamos a suponer que este es mi lápiz. Ok, entra aquí y cierra. Cerramos esto para que lo creen. Como pueden ver, no es gordita. Y sí, han entrado absolutamente todos, todos los resaltadores o marca textos, subrayadores, como le digan. Poniendo incluso cosas que yo llevaba en mi día a día. Así que creo que sí, totalmente verídico. Es muchísimo más cómodo tener estos que los otros. Y bueno, ahora sí. Ay, no sé por qué la guardo aquí. La voy a utilizar. Ok. Como pueden ver, sí funcionó. Así que muy bien estabiló. Muy bien por estos resaltadores, subrayadores. Me parece fantástico la idea. Así que ya pasaron la primera prueba, pero vamos a hacer con los siguientes, que son estos. Vamos a poner los seis. Si se dan cuenta, solo los seis en tono pastel ya hacen todo esto. Y vamos a poner seis más de estas. Para completar la gama. Aunque no sean los colores, pero para completar. Aquí está. Seis no tienen nada adentro. Y como pueden ver, casi ya llenan la estuchera entera. Imagínense ahí poniendo mi uvo, mi engrapadora, más mi tijera, goma, tajador y los bolígrafos. Casi ya no cerraría. O prácticamente ya no cerraría. Si le meto los bolígrafos. Así que creo que esa es una de las ventajas de tener estos resaltadores. Y me parece increíble la idea que tuvieron. Y como la promoción ya lo decía, son verídicamente resaltadores para estudiantes. A la gente que le gusta hacer apuntes bonitos sin la necesidad de llevar todo su escritorio al colegio. Creo que estos valen totalmente la pena. Es más, creo que estos son los que aconsejaría comprar en vez de estos. Porque tenerlo todo ya es un gasto extra. Que a menos que seas coleccionista, no te serviría para nada. Sí, en mi caso no hubiera comprado estos. Créanme que hubiera preferido mil veces estos. Porque como ya pudieron ver, son muchísimos más prácticos y más cómodos para llevarlos a todo lado. Tienes 12 colores que son bonitos. Que puedes hacerlos para utilizar apuntes, para subrayar. A lo menos a mí que me encanta cuando leo libros de investigación y tenemos que exponer. Créanme que me encanta subrayar. Porque así lo entiendo mucho mejor. Me gusta tener decoración bonita, pero no tan exagerada. Y creo que esto es una opción increíble para ese tipo de personas. Pero pues igual le quita un peso encima de tener que llevar todos estos. Obviamente le quita un peso y te ahorras un pequeño dolor de espalda. Así que sí, yo recomiendo estos totalmente, vale la pena. Y si ustedes aún no tienen estos, pues... Yo les aconsejo que vayan por estos. Y les dije de esta y otra gama, o sea la gama completa de todos. Pueden conseguir esa. Yo solo conseguí la de 6 porque no voy a necesitar yo tener más. Pero como les dije, pueden conseguir esa. Y ya tienen un set completo. Me parece fantástico. Es que ahorita que lo veo es pues muchísimo mejor que estar llevándose todo esto. Pero bueno, eso sería absolutamente todo. Y espero que les haya gustado. Y ya saben, si deciden comprarse entre estos y estos, les aconsejo mil veces. Estos los... Esperen, no sé si no. Estos los Swinkoo. Me parecen increíbles. Así que yo lo tengo recomendadísimo. Y bueno, espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirle y darle like si te gustó. Déjame en el comentario o en la cajita de comentarios qué reseña más quisieras que haga para que lo haga en un próximo video. Ya saben que les mando mis mejores vibras para el fin de semana. Que la pasen increíble. Cuídense. Y conmigo será hasta un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.